Soy a quien tu corazón eligió El que jura llenarte de amor Soy, soy, soy A quien llenas de tanta pasión A quien tu corazón eligió Soy, soy, soy Soy el que ríe con tus alegrías Y el que llora si lloras mi vida Soy, soy, soy Soy el que sueña despierto contigo Y el que muere si no estás conmigo Soy, soy, soy 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 Soy